No solamente con el signo de la ceniza en la frente, sino que eso es expresión de una actitud profunda de querer cambiar, de querer tener el corazón abierto a Dios para una verdadera conversión. Primero que cuidemos nuestra persona, que seamos gente íntegra, responsable, honesta, trabajadora, generosa, servicial, que pongamos freno a nuestras pasiones, a las acciones que pueden dañar a las demás personas. Si algún hermano, alguna hermana por debilidad tiene alguna adicción orientado al vino, a la droga, pues también que en esta cuaresma haga todo el esfuerzo, que se deje ayudar por Dios, que lo va a ayudar, que se abstenga de estas cosas, ese sería un verdadero ayuno. El ayuno siempre va en relación a preparar el corazón, preparar la vida. Segundo, ojalá que podamos mejorar las relaciones interpersonales, empezando desde la familia, que haya un ambiente más agradable en la familia, que quitemos toda la cuestión de violencia, de malos tratos, de desprecios, que haya una cercanía más entre los esposos, entre los hijos, que se crea un ambiente más amoroso, más de familia. Y en el trabajo igual, en el trabajo que podamos crear relaciones más humanas, más fraternas, más solidarias. Y en tercer lugar, que debería de ser lo primero, acercarnos más a Dios, escuchemos más la palabra de Dios. La cuaresma es como un ingreso al desierto, el desierto es lugar de encuentro con Dios y lugar también de la prueba, y lugar donde se vence la prueba con la ayuda de Dios, con la inspiración del Espíritu. Entonces, ojalá que también en esta cuaresma podamos tener más espacios de reflexión, de oración, de lectura de la palabra de Dios, de acercarnos más al Señor. Y por parte de la iglesia estará la ayuda también para los ejercicios espirituales. Ojalá que todos nuestros fieles hagan el esfuerzo de organizarse y puedan participar al menos una semanita en los ejercicios espirituales, que en este año tendrán como tema la profundización de la fe, la fe que creemos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe que oramos. Serán los cuatro temas fundamentales para estos ejercicios cuaresmales. Y a todos les deseo que ojalá cambiemos el rostro de Aguascalientes, no es que esté mal, hay mucha educación también en la calle, pero podemos ser mejores. Y que cambiemos también el ambiente laboral, ojalá que en esta cuaresma se note que somos católicos, que creemos en Dios y que estamos en camino de conversión. He encontrado gente muy buena, veo que tenemos un presbiterio también muy bueno, con muchos sacerdotes. Ojalá todos también entren en este camino de conversión, mis padres, mis sacerdotes, y que puedan ser todavía más generosos, que atiendan con mayor cariño a la gente. Y también quisiera que mis fieles cristianos, católicos, también tomaran conciencia de que tienen un papel importante en la iglesia. Y que a todos nos toca poner lo que esté de nuestra parte para que la iglesia sea más viva y que podamos estar presentes en todos los ámbitos de la sociedad, siendo fermento de la vida del Evangelio para todas las personas con las que tratamos. Pero ha sido una experiencia muy bonita. Y luego después los encuentros que hemos tenido a nivel diosesano con diferentes tipos de personas, eso me ha ayudado también a ir conociendo la belleza de esta iglesia particular de Aguascalientes.